La señora Margarita Robles, ministra de Defensa de España, tiene un problema. Resulta que le dejaron fuera a sus empresas. No las invitaron a la reunión de ministros de defensa de la OTAN. Y la señora anda muy indignada. ¿Cómo es posible algo así? Se pregunta. Es tal su disgusto que lo ha transmitido a la Moncloa y se plantó y dijo que ella no asistiría a la reunión. Así de plano. Si no van sus empresas, ella tampoco irá. ¿Qué le dicen desde Bruselas? ¿Por qué no quieren a las empresas españolas allí? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La OTAN reúne a sus ministros de defensa en Bruselas y ha invitado a productores de armamento de algunos países miembros, supuestamente aquellos que más aportan, para elaborar planes de producción que sigan alimentando el conflicto en Ucrania y que repongan las mermadas reservas de los miembros de la organización. Este jueves, en Bruselas, se celebrará una reunión de los ministros de defensa de la OTAN que llega acompañada de polémica, en vista de que la Alianza Atlántica ha dejado fuera a las empresas españolas de una reunión que mantendrá con representantes de la industria de defensa. La ministra de defensa de España, Margarita Robles, ha mostrado su malestar y no asistirá a ese encuentro a modo de protesta, aunque sí participará en el resto de la agenda de la jornada, según recogen medios españoles. Stoltenberg se ha justificado alegando que tan solo asistirá a un pequeño grupo de empresas y que hay otros países que tampoco han sido invitados. En total, son 25 las compañías que participarán en las conversaciones provenientes de 12 de los 31 países miembros de la Alianza, con una gran representación de firmas estadounidenses y británicas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pretende en esta jornada debatir dos cuestiones. Por un lado, analiza los avances de Ucrania en la contraofensiva que protagoniza durante las últimas semanas. Por otro, concreta el aumento de la producción armamentística, sobre todo con vistas a nutrir a Kiev durante el conflicto. Pero España se siente ninguneada. La industria armamentística española es la novena exportadora a nivel mundial y sus ingresos representan el 1,4% del PIB total del país. La inclusión de las compañías españolas ha causado molestia en el país europeo, sobre todo cuando queda menos de un mes para la próxima cumbre de alto nivel de la OTAN. Entonces, ¿por qué no los invitan? El pastel que se va a repartir está cargadito de dinero. Los aportes presupuestarios a la Alianza de los países que lo integran. Como para enojarse, sobre todo porque predominan las empresas, de la potencia del norte y del Reino Unido, siempre voraces y preferidas. Eso molesta. El secretario general de la OTAN intentó restar importancia a la cita del jueves, afirmando que esa reunión no es la única plataforma al decir que tienen contacto constante con la industria. No obstante, desde el Ministerio Español se considera que la convocatoria es poco inclusiva y que el proceso de selección de las empresas que participan ha sido opaco. A la vista se encuentra el objetivo de implementar un paquete plurianual para mantener el apoyo a Kiev, a la vez que se rellenan los almacenes de los miembros de la Alianza, mermados por los envíos del último año a Ucrania. Stoltenberg defiende el apoyo armamentístico a Kiev como imprescindible para alcanzar la paz. Cuanto más gane Ucrania, más probable será que Rusia se dé cuenta de que no puede ganar en el campo de batalla, sino que tiene que negociar una paz justa, así argumentó desde Bruselas. Pero los españoles han insistido en la falta de transparencia en la preparación de la reunión que venía organizándose con gran secretismo, dijeron. Hasta hace una semana, los embajadores representantes no se habían enterado. En esa reunión no había representación española, comentaron a modo de reproche. En la reunión se evaluarán las capacidades actuales de la industria, tras un año en el que se han agotado los stocks al proporcionar a Ucrania el material necesario. Se trata de un momento clave, la necesidad de rearmarse ante Rusia y ante la necesidad de implementar mejoras tecnológicas que aproximen a la OTAN, al nivel que posee China en este aspecto. Por eso la ausencia de la industria española ha provocado una gran decepción. Las fuentes consultadas hablan de descontento y de falta de respeto, dado el esfuerzo que España ha realizado a lo largo del último año exportando material defensivo u ofensivo a Ucrania. España ha vetado ese plan industrial, por lo que Robles no asistirá a la reunión. La ausencia de la ministra es en protesta por un proceso que el gobierno español considera poco transparente, del que no se conocen los criterios seguidos y que se ha realizado, en todo caso, sin las consultas necesarias. España considera adecuado que la OTAN cuente con su propia estrategia de cara a la producción militar, pero ve este primer paso como un mal punto de partida, pues más aliados europeos se han quedado fuera de la lista inicial que contiene a empresas de solo 18 países miembros de la OTAN, algo que ha generado malestar en otros países. Aunque la ministra se negó a participar en el foro empresarial, sí estará presente en Bruselas, donde asistirá a la primera sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte a nivel de ministros de defensa, que se desarrollará también en la sede de la Alianza Atlántica, cuyo tema central será el apoyo a Ucrania. Por detrás de estos dimes y diretes está el interés estadounidense de que su industria militar prevalezca en la venta de armas a la Alianza y el suministro al conflicto que se desarrolla en Ucrania. España tiene razón cuando dice que no hubo transparencia, no era conveniente que hubiera favoritismo. Y es que Washington quiere presionar a Europa para que aumente su gasto militar, pero comprando las armas que produce su complejo militar industrial. Del presupuesto de defensa de la potencia del norte, cerca del 50% va a las empresas privadas, las que obtienen ganancias de hasta un 40%. Un negocio floreciente. Las confrontaciones armadas son el mercado natural de estas industrias. A ellos no les interesa la solución de los conflictos. No comercian con la paz, sino todo lo contrario. Por esto hay intereses muy poderosos detrás de la exclusión de las empresas españolas. La política exterior de Washington no tiene nada que ver con el bienestar de su pueblo. Se debe a las empresas del complejo militar y está orientada a la creación de conflictos para abrirle mercados a esta industria. En el momento actual, esta industria entrega armamento a Ucrania y repone las reservas de los estados de la OTAN. Los miles de millones de dólares que han sido destinados para ayudar a Ucrania han ido a parar a manos de los productores de armamentos que se deshicieron de inventarios ya viejos y ahora reponen con nuevas armas las reservas. Lo dicho, un negocio floreciendo. El acuerdo al que se llegue en la reunión con los empresarios recibirá el veto de los españoles, por lo que no se podrá implementar hasta que no sea incluida España. Así que, de alguna forma, la perreta de la ministra valió la pena. Esta reunión en Bruselas es preparatoria para la cumbre de Vilna. Ha circulado allí un documento de la OTAN que les recuerda a los socios de la Alianza que, como tienen acordado, el 2% del PIB es el aporte a la organización y que debe ser un piso, no un techo, como exhortación a aportar más para la industria armamentística. España no les permitió que jugaran sucio, pero hicieron el intento por dejarla fuera del festín de los presupuestos. Muy honestos no resultan estos socios que tienen como ideología el dinero por encima de todo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa.